Mira la muñeca, este agarre es peligroso, ve, la muñeca está en hiperextensión, los pies tienen que estar separados al ancho del hombro con una ligera rotación externa del pie, roto un poquito el pie para afuera, eso es, nada más. Él los conoce a ustedes, ¿no? Saben que ustedes usan la almohadilla, ¿no? ¿Usas la almohadilla? Sí, ven, 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 ella fue la que me bombardeó con las preguntas, o sea, y por qué normalmente usan las almohadillas, porque les molesta la barra, ¿no? Si es incómoda, pero en realidad les incomoda la barra es porque, por esto puede ser, a ver, primero quiero que agarres la barra, ya, vamos a hacer unas sentadillas mirando para allá, ¿quieres que lo baje? Está muy alto, ya, a ver, ¿has hecho sentadillas acá? Sí. Ya, entonces, a ver, quiero que hagas una sentadilla, quiero ver cómo coloca la barra, dónde coloca, cómo saca, el arranque, todo, 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 ¿cómo te llamas? Inés. Inés, vamos, Inés, dale, vamos a ver sus sentadillas, ¿no? Ah, ¿qué quieres hacer? Ah, ya, bien, vamos a ver desde el arranque, es tan fuerte, 20 kilos que es esa barra. Sí. Ya, espera un ratito, voy a levantar esto y tu cabello ponlo para adelante, y ya, ahora sí, a ver, agarra, ya, a ver, colócate como tú haces y dale las sentadillas, dale, 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 haz como tú lo haces, normal, dale, dale, dale. Por ejemplo, ella tiene piernas cortas, igual que yo, tenemos piernas cortas, el recorrido es más corto, ¿ya? Podemos cargar más peces, ya. No, igual que nosotros, todos los que somos bajitos tenemos un recorrido más corto, bien. Miren, por ejemplo, dónde está la barra, es por eso que ella usa la almohadilla, a cualquiera le va a doler con la barra ahí, ¿ya? Ahora, dale tres más, dale. Miren la posición de los brazos, como están los brazos, ya, ahora sí, quédate ahí, miren, la barra tiene que estar en el trapecio, o sea, para eso junta un poquito más las manos, Inés, ya, baja un poquito más la barra. Ahora, para que tenga estabilidad la barra, ya tiene que hacer una retracción de escápula, tiene que mandar los hombros para atrás, o sea, hacer esto, exacto, acá, ahí, mandas el codo lo más atrás que puedas, bien, exacto. Y agarra, agarra, mira la muñeca, este agarre es peligroso, ¿ve? La muñeca está en hiperextensión, va a ser incómodo. Entonces, aquí puedes agarrar, aquí, ahí, ya, ya, entonces, ahí más o menos, porque es en la mala costumbre también, ya se acostumbró. Entonces, aquí debes tener la barra, en el trapecio, no la cervical, así como está, ya, está en el trapecio. De ahí, antes estaba en la cervical, y es obvio que le molesta, pues, las primeras vértebras de la cervical, porque no está bien posicionada la barra, y ni siquiera va a poder cargar más peso después. Ahora sí, baja, baja todo lo que puedas, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, dale, bien hecho, tiene muy buena dorsiflexión, miren ese recorrido completo. Ya, ahora sube todo, y siempre mantén las escápulas ahí, retraídas, exacto. Ahora, aquí, ¿dónde me oxigeno? ¿Y dónde boto el aire? Arriba también boto el aire, sí, me oxigeno arriba, bajo, boto el aire arriba también, ¿ya? Porque durante unas sentadillas, yo tengo que tener, al principio, pues, con poco peso, así como lo estás haciendo, puedes oxigenarte, si quieres botas el aire donde quieres, no pasa nada. Pero cuando hay buen peso, si botas el aire abajo, se cae la barra, tu espalda se destruye, y créeme, no subes, y no vienes a entrenar. Inhalo acá, bajo, subo y boto el aire, ¿ya? Y que el oxigeno vaya dentro de las paredes del músculo abdominal, no a la caja toráxica. No, no acá, no. Llevo dentro de las paredes del músculo abdominal, por eso es que cuando hago las sentadillas, no ven que las panzas se inflan. Eso es. Y baja todo lo que puedas. Bien hecho. Ahora sube. Los pies tienen que estar separados al ancho del hombro con una ligera rotación externa del pie. Está perfecto como mucho. Así como estabas haciendo, estabas súper. Ahora roto un poquito el pie para afuera. Eso es, nada más. Bien. Ahora sí. Dale. Inhalo arriba. Subo. Y boto el aire. Nunca miro para abajo. Porque si yo estoy acá. Con la mirada al frente. Y hago esto. Miren el hombro. Ven el hombro. Empiezo a protraer. Hago protracción. Mirada al frente. Mirada al frente para bajar. Tampoco así. Mirada hacia arriba. Mirada al frente. Neutro. Así como lo estás haciendo ahí. Bien hecho. Ahora sí. Guarda. Y siempre háganlo. Está el contrafuerte. ¿No? Así. Así es la sentadilla. Eso tiene que ser la sentadilla. Hay gente que no tiene muy buena dorsoflexión. Cuando no hay una buena dorsoflexión, el recorrido es más corto a veces. O algunos tienden a irse para adelante. Otros bajan primero el tronco. Aquí, en las sentadillas, tiene que haber un movimiento sinérgico entre la flexión de cadera, flexión de rodilla y flexión de tobillo. Tengo que bajar. Los tres a la vez. No hago esto. Y bajo. Tampoco hago esto. No. Si no, flexiono cadera, rodilla y tobillo a la vez. Los tres. ¿Ya? Llegué a la ciudad de Trujillo. Me encontré con gente súper activada en el gimnasio Platino Gym. Todos entrenamos con... ¡Fuera! ¡Bravo! ¡Esta es la actitud! ¡Esta es la actitud! ¡Bravo! ¡Ey! ¡Esta es la actitud! ¡Esta es la actitud! ¡Esta es la actitud! ¡Esta es la actitud!